Alrededor de las 2 horas 45 de la madrugada del sábado 14 de febrero, un pequeño camión que llevaba como destino la ciudad de Cuenca se volcó sin dejar heridos en el kilómetro 12 de la vía Girón-Cuenca. Según la persona que conducía el vehículo, el accidente ocurrió cuando un automotor que tenía sentido contrario invadió el carril, provocando que el camión se choque contra el bordillo izquierdo y luego de unos 15 metros se volque. Según se pudo conocer, en el cajón se transportaban cerdos, uno de ellos murió. Familiares y amigos del conductor llegaron de inmediato lugar y pudieron poner a buen recaudo los animales. Elementos de la Comisión de Tránsito se hicieron presentes en el lugar y personal del Cuerpo de Bomberos de Girón llegaron con una unidad de autotanque para prevenir algún incendio, mientras Apulso se ponía en estado normal el vehículo y así poder continuar la ruta.